Valencia el número 8, por la izquierda Jordan Nazareno el número 80 El número 77 en la defensa Lenin Zamprero con el número 20 El cuadro de Copa, perfecto, tomen asiento, disfruten por texto Arranca en la cancha la Universidad Católica de San Diego de Guayaquil Felicidades compañeros Toca la gente de Copa, atentos que se mire contra el golpe, va solo, 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 está ¡Gol! ¡Gol de Copa! Llega la primera, sí señor, importante Desde la volante, compañeros, que en parte baja, lucí nuevamente Ahora es con el jugador Rodríguez Rodríguez, levanta el centro, pero arropea el cabezazo Antes el portero, Kenny Kenatoa, avisa el cuadro de Leones Negros Ya está avisando el cuadro de Leones Negros, pero primero es el momento de Copa Que gana un tanto por cero, y atentos que se viene el 17 Atención Pérez, Pérez penal Penalazo, penalazo señores Penalazo señores Infracción sobre Pérez y no creo señores No creo que hoy se dé el batacazo Se está convirtiendo en una realidad para la gente de Copa Penal para Copa Wilson Pérez, al cobro va Wilson ¡Gol! 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 ¡De Copa! No tiene con quien descargar, pero prefiere buscarlo a Ropiro Pilota larga, pero Ropiro Está Nazarino, llega el descuento Está Nazarino, 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 Nazarino ¡Pique en el palo! ¡Salva nuevamente Kenny Kenatoa! ¿Qué partido más? Puede posicionarse Miren cómo manejan la pelota Perdón que lo interrumpa nuevamente ahora Es Nazarino, Nazarino, Nazarino Llega, llega, llega ¡Quinatoa está Ropiro! ¡Se lo perdió! Increíble lo que se acaba de perder Ropiro Señor Macías, parte baja Ahora sí completamos el detalle Mi querido Kaiser Jonathan Arroyo, el número 28 Perdón nuevamente que lo interrumpa Está Nazarino, está Nazarino, está Nazarino ¡Gol! 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 Aparece el hombre que tiene que aparecer en los momentos críticos Estamos hablando de William Gómez Gol por parte de Lorenz Negro Dos por uno Se animará Valencia Al cobro Valencia Está Ropiro el cabezazo Nuevamente se salva el cuadro de Copa Si va el campeón Está Ropiro ¡Manos señores! ¡Manos señores! ¡Manos señores! ¡Incríble! ¡Falta! Va, llega Con esto señores y señores ¡Incríble! ¡No! ¡Señores! ¡Se acaba de ir el campeón! ¡Ganó Copa! ¡Ganó, ganó, 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 ganó Copa! ¡Se quedó Leones Negros! ¡Se quedó el campeón!